Una tempestad que llegó de la nada y así mismo se fue, ¿no? Él también murió. De decir, mi beso de amor mató al hombre que más he amado. De duelo y de desencanto y de porque una vez más no entiendo nada. Hoy, Thalía es apuntada por ser rompehogares por un oscuro pasado que fue con el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, Alfredo. Así es, mis amigos, esta relación que se vio mucho, que en verdad se vio que Thalía estaba muy feliz, no se sabe si porque realmente amaba tanto a Alfredo o por todos los beneficios que le trajo, pues, andar con él. Porque él era productor musical también. Entonces, gracias a que anduvo con él, se disparó su fama. Cosa que a Thalía le hubiera costado más tiempo alcanzar si no hubiera sido del apoyo de Alfredo, que hasta la fecha lo recuerda con mucho, mucho cariño. Thalía, en una entrevista de 1991, le preguntaron que sí, ¿qué onda? Porque recordemos que Alfredo Díaz Ordaz estaba casado con Paulina. Bueno, entonces, ¿qué onda? Se veía que eran como una pareja muy prometedora y Thalía solamente respondió. Nos llevamos muy bien. Compartimos muchos sentimientos, tanto musicales como emocionales, pero no sé, tiempo al tiempo. Eso había dicho la cantante en una entrevista. Tiempo después, pues, comenzaron a andar y terminó separándose a Alfredo de Paulina para poder, pues, desvivir su amor por Thalía. Y sí, mis amigos, llegó a tal punto el compromiso que Alfredo le dio un anillo que es reliquia familiar de los Ordaz, ¿ok? De los Díaz Ordaz se lo da a Thalía para comprometerse y contraer matrimonio. Anillo el cual se disputó y se dice que hasta la fecha lo tiene Thalía, pero la familia de Alfredo Díaz Ordaz se le había pedido ese anillo de vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿En qué acaba esto? En que Thalía comenta que estaban grabando la película de Marimar, Costeñitas Hoy, con Eduardo Capetillo. Dice, estábamos grabando la escena en la entrada de la telenovela en el que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra. Estábamos filmando eso y corté a comer, dice, y entonces de pronto recibe una llamada. Fue terrible. Me dan la noticia de que acababa de fallecer. En este caso, Alfredo. Me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando. Lo primero que hice fue, me acuerdo, fue salir corriendo, dejé la comida, me estaba desmayando, me sentía mal. En ese momento, Thalía recibe la noticia de que Alfredo acababa de morir. Y pues bueno, desde entonces, Thalía anduvo con mil amores, de Fernando Colunga, Jaime Camila, hasta que se quedó con Tomi Motola, con quien ya lleva varios años de matrimonio. Y pues bueno, en eso acabó la trágica historia de amor de Thalía y Alfredo, que falleció de hepatitis C. Esa fue la causa de su fallecimiento. Y pues, hasta la fecha ha dejado marcado a Thalía. Le pidieron, le dijeron, oye, el anillo es reliquia familiar, por favor, es importante para nosotros, te lo compramos, de eso, de lo otro. Y Thalía dijo que no. Porque al final, pues si sí quería a Alfredo, era el único recuerdo que le quedaba de él, el único regalo, lo cual también se vuelve importante, no solo para los días sordas, sino también para Thalía. No tendría por qué devolver algo que le regalaron y pues al parecer no lo quiso ni vender. Entonces, tal vez sí lo quiso, mis amigos. No sé ustedes qué piensan, déjamelo en comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama.